El doctor Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, actual CNE. Doctor Aguinaga, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isofsky le saluda. Muy buenos días, Pavel. Un saludo cordial a ustedes, a todos quienes le siguen en las redes y a los televidentes. Doctor, se avecina ya la elección de dignidades que está programada para el año 2023, específicamente las elecciones seccionales. Sin embargo, existe ahora también la situación de la consulta popular que se pretende desde el gobierno nacional. A nivel operativo, a nivel de la operación del Consejo Nacional Electoral, ¿en qué se distinguiría la organización de una consulta popular de la elección de dignidades? A ver, para que coincidan los plazos con la consulta popular, creo que el proceso de dictamen con las preguntas ampliatorias que pretenden plantear debería concluir más o menos a mediados de octubre o la tercera semana de octubre. Ahí puede ser que coincida con la elección del 5 de febrero. Si, como está planteado en este momento, no va a ser posible el 5 de febrero, sino días antes, unas semanas antes de esta consulta popular. Yo creo que ahí no sé cuál sería la estrategia de carácter político del gobierno. Sin embargo, el añadir una papeleta más al 5 de febrero es mucho más fácil que hacer un proceso electoral independiente. Tampoco es complejo. Acuérdense ustedes que hace dos años tenemos nosotros elecciones de dos vueltas electorales. Primera vuelta que se elige diputados y segunda vuelta que se elige el presidente de la República. Lo que sí encarece un poco más el costo del proceso. Y ahí en el tema operativo, logístico, administrativo, eso no es muy complicado. Porque precisamente la situación a nivel económico es una de las observaciones que se ha venido esgrimiendo en contra de la consulta popular. Usted lo ha mencionado, quizás una solución mucho más factible sea en las seccionales incorporar una papeleta más. Pero a nivel del funcionamiento de las elecciones, de los conteos y todo lo demás, ¿se distingue en algo la operación que realiza el personal del Consejo Nacional Electoral en ambas ocasiones? Bueno, obviamente, si se hace en otra fecha, hay que nombrar miembros de juntas, serractas, conteo, contabilización y escrutinio de la papeleta. Que si se hace el 5 de febrero, se une a toda la operación y logística que ya está organizada. De tal suerte que es mucho más fácil hacerlo el 5 de febrero que semanas antes o meses antes. A mí los tiempos que me dan con el planteamiento ante la Corte Constitucional es para que esto se realice o la última semana de diciembre o la primera de enero. De tal suerte que tocará al Consejo Nacional Electoral organizar un proceso dentro del proceso de seccionales que será previo, ¿no? Entonces, eso habrá que ver. En esta situación de los plazos que usted nos menciona para la emisión de dictámenes y tantas otras situaciones que tiene que cumplir previamente la consulta popular, suponiendo que esto sea congruente con la situación de las elecciones seccionales, ¿esto también se traduciría quizás en una reducción del costo económico por no tener que organizar dos eventos separados, quizás hasta separados por pocas semanas de diferencia o pocos meses de diferencia, ¿esto sería un ahorro económico? ¿Cuál, por ejemplo, a qué se refiere usted en su ahorro? O sea, siempre va a haber un costo mayor, incluir una papeleta electoral, sea que se haga antes o sea que se haga conjuntamente. Si se hace conjuntamente con las seccionales, el ahorro es mayor. Si no se hace conjuntamente, obviamente el ahorro, digamos, el costo es mayor. Pero bueno, aquí hay otro tema que hay que considerar, no solo el tema económico, el tema de la conveniencia o no de carácter político. O sea, invertir en democracia no es malo, es bueno. Todo depende hacia dónde vaya la corrección de las preguntas de la consulta popular. O sea, tampoco per se se le puede estigmatizar a una consulta popular, decir que es buena o mala. Por principio, lo que pretende en este caso es corregir algunos temas de seguridad, de reforma política que es incompleta y unos temas ambientales. No es cierto, en estos 43 años se han realizado 11 consultas de 14 presidentes o mandatarios que han llegado al poder. Siete le han utilizado. Hay uno, el caso de Correa, que lo utilizó políticamente y varias veces. No es cierto, entonces, de tal suerte que es legítimo el que la ciudadanía, por ejemplo, como el caso nuestro, el colectivo Voces por la Democracia, estamos planteando una consulta popular desde la ciudadanía. No ha habido consultas populares desde la ciudadanía en el Ecuador a nivel nacional y solo ha existido consultas populares por iniciativa presidencial. Y la consulta puede ser publicitaria o puede ser de referendaria o de referéndum, como es este caso que ha planteado el presidente Guillermo Lazo. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia si se habla desde el gobierno nacional de que se apunta a un proceso mixto? Hablamos de un referendo y consulta popular. ¿A qué se refiere esta distinción, doctor? A ver, la consulta popular es del género. Los específicos son el plebiscito y el referéndum. El referéndum es votar sobre textos normales. Es decir, sobre textos que van a enmendar la Constitución o van a reformar las leyes o van a cambiar las leyes. Eso es el referéndum. El plebiscito, en cambio, es preguntarles, por ejemplo, a la ciudadanía, si quieren que el agua no sea explotada en términos industriales. Eso es un plebiscito. De tal suerte que ahí no hay textos normativos. Ahí se le pregunta sobre asuntos de trascendental importancia para la sociedad, para la ciudadanía y para el país, pero sin textos normativos. En cambio, en el referéndum, los referéndum hay de varios tipos. Obviamente, hay el referéndum aprobatorio de una Constitución también previsto en la Constitución. En el caso de consultas populares, que apruebe una Asamblea Constituyente, viene la Asamblea Constituyente, aprueba una Constitución. Esa Constitución tiene que ser sometida a un referéndum aprobatorio, como fue el caso de que acabamos de ver de Chile, que fue a esta Constituyente. Vino el referéndum aprobatorio y el pueblo chileno negó, es decir, no le aprobó a la Constituyente la aprobación de una Constitución que en gran parte es copiada de las constituciones neoconstitucionales de Ecuador y otros países, es decir, de la nuestra. Ahí hay que ver, obviamente, en esta propuesta del Ejecutivo, hay unos textos normativos de enmienda constitucional. Hay que analizarlas, hay que discutirlas, hay que ver cuál es lo positivo, cuál es lo negativo, es decir, cuáles plantean alternativas para cambiar los problemas estructurales de la democracia en el Ecuador. Porque la democracia está secuestrada, está secuestrada por una élite política. El problema de la democracia en el Ecuador es la falta de legitimidad de origen de los partidos, de las organizaciones políticas que lo controlan todo. No hay democracia interna en las organizaciones. Ahí hay el mandato de unos pocos, muy poquísimos, la democracia. Y eso nos lleva a toda la crisis de representatividad, a la falta de calidad de los candidatos, y hay que trabajar en una reforma, no con la Asamblea, porque la Asamblea cumple órdenes de las élites políticas, con la ciudadanía en el cambio del sistema. Doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Gracias, papi, muy gentil, muy amable.